¡Suscríbete! El hecho de que estemos ante una segunda novela para adultos, porque a ti empezamos a conocer con infantil y con juvenil, ¿implica que a partir de ahora dejas esa parte al margen y te vas a centrar en lo adulto? No, rotundamente no. Yo voy a seguir alternando distintos géneros, distintos formatos, es lo que llevo haciendo siempre en realidad. Lo que pasa es que es cierto que la novela para adultos, la novela negra, bueno, es mi segunda novela, creo que le tengo tanto respeto a este género que me ha costado por eso más atreverme como escritor a hacer mis propias novelas negras. Yo he leído tanta novela negra y me ha cambiado tanto mi vida que, bueno, pues me ha costado llegar, pero ahora sí que pienso seguir escribiendo. Tengo ya, bueno, un germen, un germen, muy germen, muy germen de otra posible novela negra, pero eso no significa que abandone la literatura infantil y juvenil en absoluto. De hecho, acabo de terminar mi siguiente novela infantil y pienso seguir escribiendo para los chavales, que me encanta, lo disfruto, es muy emocionante tener lectores, claro, que son sus primeras lecturas, que eso les marca para toda la vida. Entonces, claro, yo eso no lo pienso abandonar en absoluto. ¿Pero es más difícil escribir para el público joven que para los adultos? Pues yo no lo sé, no sé si es más difícil. Creo que es un reto en cualquier caso, es un reto también que tiene otras connotaciones. Los niños que tienen, pues tienen una exigencia muy alta en cuanto a que además ellos no son como nosotros que intentamos quedar bien. Ellos te lo dicen todo, te dicen lo bueno, te dicen lo malo, te dicen absolutamente todo. Si algo les gusta, son más apasionados que nadie, quieren más, más, más. Pero si algo no les interesa, te dejan el libro a la segunda página o te dicen, Roberto, esto no, porque... O sea, a mí eso me encanta, que sean tan directos, claro. Pues sí, la sinceridad ante todo. Bueno, La rebelión de los buenos gana el premio Fernando Lara 2023. No es tu primer premio, ya te conocemos porque, bueno, ha recibido no solamente en el terreno literario, también en el teatral. Pero aparte de lo económico, que bueno, que es un gran elegir, ¿qué ha supuesto para ti este galardón? Bueno, pues muchas cosas. A mí es una de las cosas más emocionantes y mejores que me ha pasado en mi vida y desde luego en mi carrera como escritor. Primero, yo cuando decido presentarme al premio Fernando Lara es en gran medida también porque cuando ves la lista de escritores que han ganado este premio... Claro, yo hubo una época en la universidad, yo por ejemplo estaba obsesionado con Francis Cumbran. Yo leía, leía sus columnas, leía sus novelas. Teren Simóes, Zoe Valdés, el año pasado me gustó mucho la novela de Máximo Huerta. Es decir, yo me presento en gran medida porque creo que el prestigio del premio, de un premio, lo dan las personas que lo han ganado. Y formar parte de esa lista era un sueño que, bueno, pues se ha cumplido. Estoy aquí abajo, el último en la lista y muy orgulloso. Y luego, bueno, pues además de eso que supone, pues es una cosa muy importante. Yo tengo la ambición, lo digo claramente, de llegar a muchos lectores. Y con un premio como este, pues es un escaparate para que llegue a más lectores. O sea que sin duda, muy bienvenido y muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Bueno, estamos ante una novela en la que, bueno, un bufete de abogados con poca proyección y peor futuro. Y una mujer muy poderosa que está dispuesta a todo. Esa es la trama de la novela. Esa mujer es Fátima Montero que contrata a Jeremia Javi para que le lleve el divorcio. Pasarán un montón de cosas a partir de ese punto, de ese arranque. Pero hay un contraste muy importante entre los dos mundos. Porque este bufete de abogados que está situado en Caravanche el Bajo es de, bueno, de muy humilde. Muy humilde, mucho. Frente a Fátima Montero que es una de las segundas fortunas más importantes. ¿Estamos ante David contra Goliat? Claro, las historias de David contra Goliat son un clásico en la literatura, también en el cine, también en el teatro. Pero en la literatura han conformado grandes epopeyas desde siempre. Y a mí, bueno, pues yo creo que eso propicia también que el lector se pueda identificar. Porque evidentemente cuando hay una lucha tan desigual nos ponemos de parte del débil. Y este bufete de abogados y detectives, pues son muy humildes, su negocio es muy pequeñito. Están en un barrio como Caravanche, que es un barrio obrero, un barrio humilde dentro de Madrid. Es mi barrio donde yo nací y es un barrio que conozco muy bien. Y terminan enfrentándose a una corporación multinacional tan grande, tan grande, tan grande, que ni siquiera se sabe cuánto poder y cuánto dinero tienen. Y sí, sí, hay una enorme y desigual lucha de David contra Goliat en la que, bueno, pues ninguno va a ganar del todo. Porque cuando hay una lucha tan encarnizada, pues siempre hay heridas y todos salen perdiendo de alguna forma. Los negocios farmacéuticos son el eje alrededor del cual gira la trama. Te leí en una entrevista que, ¿realmente tú llegas a esta idea a través de un informe que te hacen llegar? Sí, a través de un amigo periodista que me dejó leer un informe. ¿Y ese informe? ¿Qué decía ese informe? Bueno, pues básicamente era un informe sobre las demandas y querellas, la cantidad enorme, creciente de demandas y querellas que hay contra la industria farmacéutica en Europa. Porque nos suena mucho a todos que Estados Unidos es el país de las demandas, ¿no? Pero aquí en Europa es algo que yo al menos desconocía que fuera tan, tan creciente. Y lo que me llamaba más la atención dentro del informe era que la mayoría, la inmensa, pero inmensísima mayoría de estas demandas y querellas no llegaban a sentencia firme por dos razones. Una, por acuerdos extrajudiciales. Dos, porque cuando llegaba a haber una sentencia, incluso ya firmada por el juez, había tal cantidad de recursos y contrarrecursos que durante años enterraban el proceso en distintas instancias, distintos tribunales para desesperación de los demandantes. Y dije, bueno, pues si esto, cuando ocurre una vez, cuando ocurre diez, vale, pero cuando ocurre cientos de veces, aquí hay algo que yo como escritor, digo, olfateo que hay algo que me interesa saber más. Y a partir de ahí, si me hubieras preguntado hace diez años, yo jamás no imaginé que iba a escribir sobre el mundo de las farmacéuticas. Pero claro, después es un trabajo de documentación y de investigación muy largo, de leer mucho, de tener entrevistas personales con gente que trabaja dentro de la industria, con personas que han demandado a farmacéuticas. Y bueno, pues se te ponen los perros de punta cuando vas sabiendo más cosas. Así que, la rebelión de los buenos es ficción, 100% ficción. Pero se parece sospechosamente a la realidad. Claro, tiene una base muy sólida de realidad, sí, muy, muy sólida. Bueno, y esas conversaciones con las farmacéuticas que me interesan, porque yo entiendo, por ejemplo, que las personas afectadas, pues te habrán dado, obviamente, una visión negativa de esos negocios. Pero las farmacéuticas, ¿qué te han dicho? Bueno, a ver, el asunto no es tanto las farmacéuticas oficialmente, que con ellos de manera oficial no he hablado, sino con personas que trabajan o han trabajado, una de dos, dentro de la industria farmacéutica. Y bueno, pues sí, claro, yo, a ver, yo no soy periodista, entonces, claro, yo, en este caso, mis fuentes no es que sean anónimas, es que son totalmente anónimas. Porque yo no voy a escribir un reportaje periodístico, yo no voy a escribir un ensayo, yo voy a escribir una obra de ficción. Y estas personas, en muchos de los casos, para mi sorpresa, se han abierto, me han contado muchas de las prácticas que tenían dentro. Y bueno, y al final, fíjate, sin llegar a investigar mucho, yo creo que todos podemos entender que si un negocio multinacional consiste en que cuanto peor está nuestra salud, cuanto más enfermos estamos y cuanto más medicación tomamos, más negocio hacen ellos, pues hay algo ahí que no va a salir bien. Hay algo que no va a salir bien seguro. Yo creo que el problema no son las farmacéuticas, el problema es el sistema que permite que eso ocurra. No solamente cuanto más enfermos estemos, sino cuanto más enfermos nos hacen creer que estamos. Porque te voy a comentar, hace muy poco leí un reportaje, no recuerdo quién lo escribió, pero hablaba, por ejemplo, del colesterol que tenemos todos. Y decía, hace 20 años el nivel de colesterol malo rebasaba los 290 y ahora en los 220. ¿Por qué? Porque a partir de los 220 el médico ya empieza a plantearse ponerte una medicación. Y es algo para pensarlo. He leído este asunto del colesterol que también es muy significativo, porque es evidente, ¿no? Si, ¿quién pone la línea aquí o aquí? Pues parece que, oye, que el poder que tienen estas farmacéuticas es tan grande que pueden influir en unas decisiones de los organismos de salud nacionales e internacionales y que decidan los baremos del colesterol y de muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, claro que la medicación es necesaria en muchas enfermedades, claro que las farmacéuticas han hecho cosas estupendas por la sociedad, por supuesto, pero claro que hay prácticas ahí que son muy poco éticas, muy poco éticas. Pero hay mucho dinero por medio. Mucho, muchísimo. Bueno, los personajes, por empezar a hablar de los personajes, está Fátima Montero, esta mujer que es copropietaria de la farmacéutica junto con el marido, o del que pretende divorciarse, ¿no hay nada peor que una mujer despechada? Porque esta es la mala, malísima de esta historia. A ver, podríamos decir que es la villana de la rebelión de los buenos, Fátima Montero, sí, seguramente es la villana. De todas maneras, también, y eso yo creo que es lo interesante en una novela siempre, en la rebelión de los buenos vamos descubriendo que Fátima tiene también dolor, tiene heridas, tiene un hijo al que quiere mucho, es decir, es una persona humana, no es una malvada caricaturizada, en absoluto. Es un personaje al que, como yo siempre, he intentado entender, comprender qué le pasa, qué le ocurre, de verdad. Lo que ocurre también es que por mucho que la he intentado entender, tiene una parte muy poco moral a veces, ¿no? Y con tal de salirse con la suya es capaz de, bueno, esto del fin justifica a los medios, pues sí, a ella desde luego se le podría aplicar. Y además tiene otra cosa, que es una persona que de nacimiento, ya de cuna, está acostumbrada a moverse entre los privilegios, entre una familia de muchísimo, muchísimo dinero, y eso conforma un carácter, ¿no? En el que estás acostumbrada a salirte con la tuya. De todas formas, son novelas en las que los personajes, pues claro, en esa intención de que sean creíbles y lo más veros y lo imposible, todos tienen sus luces y sus obras. Por ejemplo, Jeremia es un personaje peculiar, a veces que no tiene escrúpulos, cínico, y luego también un buen abogado, es decir, que es muy controvertido. Eso es lo interesante, que sean personajes complejos e incluso contradictorios. Es que los seres humanos somos todos contradictorios y hacemos una cosa y al día siguiente podemos hacer casi la contraria. Y tenemos una parte, yo creo que todos tenemos una parte muy bonita, pero todos tenemos una parte que depende de qué circunstancia, podría ser un poquito oscura. Y un héroe como Jeremías, o más bien un antihéroe como Jeremías, por supuesto que tiene partes que dicen, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, yo no sé. Pero, al final, eso es lo que le hace, de nuevo, humano y a mí por lo menos lo que me pasa es que cuando veo esas dificultades y esos defectos, pues todavía le entiendo más. Él se meterá en un buen jardín, porque no solamente va a tener el entramado del divorcio de Fátima y la farmacéutica, sino que cuando tú metes a alguien en la cárcel es muy normal que se desarrolle un deseo de venganza. Y tanto, claro, Jeremías como abogado y detective, pues ha pasado por muchos casos a lo largo de su vida y hay uno que reaparece, los fantasmas del pasado vuelven a aparecer, y en este caso Fajardo, que es un traficante de armas, que vuelve del pasado y que vuelve a reclamar de alguna manera también venganza y que vuelve a pedir un cierto ajuste de cuentas. Es un personaje Fajardo, curiosamente, pequeño dentro de la novela, pero cada vez que aparece, que son muy poquitas, es muy importante y detona cosas muy importantes en la historia. Hay muchos más personajes, Trinidad Bardot, que forma parte del equipo de Jeremías. Se dice de ella que es como la Lisbeth Salander española. Además, tiene un pasado bastante peculiar porque es expresidiaria, en fin, que es una mujer que tiene que tener un trasfondo ahí interesante. Es una mujer hecha a sí misma, sin duda. La expresión de mujer hecha a sí misma es totalmente aplicable a Trinidad. Es una persona que viene de una familia muy desestructurada, que ella misma en la adolescencia y la juventud ha pasado tiempo entre rejas. Ella dice que se ha sacado el título de derecho en defensa propia y es muy luchadora, es una guerrera incansable. También tiene esto de la justicia en las venas, pero a veces también es tan cabezota que es capaz de llevarse por delante a quien haga falta con tal de que se cumpla esa justicia. Y es muy de situaciones límites, es demasiado visceral a veces. Te voy a hacer una pregunta porque muchas veces cuando hablo con los autores, sobre todo cuando se trata de novelas en las que hay muchos personajes complejos, complicados, con claroscuro, ¿tú estás de acuerdo en esa teoría de que muchos autores dicen que son los personajes los que tiran del autor o piensas que realmente... porque a mí me cuesta un poco de trabajo, no sé, ponerme en esa situación, en que sean los personajes los que vayan dictaminando por dónde van su camino. Este es un asunto, yo de esto te podría estar hablando porque me encanta una hora y media aquí. Cada escritor tiene su manera de escribir y no hay mejores ni peores maneras, cada uno tiene la suya. Yo puedo hablar de la mía y en la mía yo nunca sé lo que va a ocurrir en la historia hasta que lo escribo. Yo tengo, sin embargo, sí que tengo mucho trabajo previo antes de ponerme a escribir sobre los personajes. ¿Y qué significa trabajo previo? Pues que voy descubriéndoles, voy poniendo en mi pizarra a cada personaje algo que se me ocurre o algo que veo, incluso una noticia, me digo, esto tiene que ver con este personaje, esto tiene que ver con este otro. Ah, este en realidad que parece tan bueno, ah, pero es que en realidad tenía un problema de terapia con la violencia, o sea que es un tipo también violento. Y pum, voy poniéndole escapas, pam, pam, pam. Y entonces los personajes van creciendo, van convirtiéndose en personajes eso, contradictorios, como decíamos antes, complejos. Yo no sé si los personajes tiran del autor o de la historia o cómo es. Lo que yo sí sé es que durante el proceso de la escritura, el proceso puro físico de escribir, que para mí es algo muy físico, para mí son como si fueran personas reales. O sea, absolutamente, yo convivo con ellos, yo con Trinidad, con Jeremías, con Ana María, con Dolores, para mí durante mucho tiempo han sido personas reales. Y no te hablo de algo metafísico, no, no, te hablo de que de verdad, yo estaba convencido que Trinidad estaba ahí, y cuando le pasa algo que estoy escribiendo y descubro que le pasa algo malo, yo sufro y me sorprendo y digo, ¡ah! y ahora Jeremías se ha enamorado de este, y ahora Trinidad le ha morido. Yo lo vivo así, absolutamente, o sea, te lo prometo. Entonces esos giros que hay en la novela no salen de la trama, salen de los personajes, sin duda, para mí es así. O sea, es que no tengo ninguna otra manera de entender la escritura. O sea, al final, claro, tú como autor tomas tus decisiones, pero es que para que funcione, por lo menos a mí, a mí, hablo de mí, para que funcione de verdad, yo tengo que sentir que esos personajes son de verdad, absolutamente, y de hecho, por eso cuando acabo, hay como un duelo, como decir, ¡ah! y ahora ¿dónde está? Despedirse. Claro, ¿y a dónde está mi Trinidad? ¿Dónde está mi Teren? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Sí, sí, vamos, sin duda, para mí es lo más importante de la novela de los personajes. Bueno, es una novela con giros, vamos, yo he comentado con algunos lectores que han empezado a avanzar la lectura mucho más que yo, con un ritmo frenético, ¿qué claves debe de tener una novela para mantener el interés del lector? ¿Cómo se consigue que ese ritmo no decaiga? Bueno, lo primero es tomar la decisión de que no quieres que decaiga, porque, a ver, sobre esto hay muchas teorías. La mía es que en una buena novela, da igual que sea novela negra como la rebelión de los buenos, una buena novela, la acción interna, la acción interna no debe parar nunca, siempre debe avanzar. Da igual que sea un capítulo de una conversación, da igual que sea una persecución de un coche, da igual que sea, no hay momentos de transición, siempre la acción interna debe avanzar. Esa es mi propia teoría. Esto, ya te digo que hablo de mi manera de escribir. Y luego, claro, ¿cómo hacer que avance todo el tiempo? Pues es que, como yo no sé lo que va a ocurrir, de verdad, que en una novela compleja como esta, con tramas que se cruzan y todo, y dices, no, pero esto seguro que tenía... No, no, yo no tengo un mapa, no tengo una escaleta, no tengo nada. Yo voy, pecho descubierto, y voy encontrándome la historia. Entonces, claro, yo, de verdad, como autor, me voy sorprendiendo. Es que yo voy, esto ahora ocurre, ahora esto ocurre. Entonces, claro, eso hace que yo me sorprenda tanto, que luego el propio lector también se sorprende, y esos giros funcionan para mí, por eso, porque son de verdad, porque yo los he vivido reales. Y yo digo, no voy a meter un giro aquí. No, 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 yo no, es que me lo encuentro, digo. Y, claro, entonces yo creo que eso es lo que hace que sean auténticos o que funcionen. Antes has comentado que para documentarte has hablado con personas que han trabajado en farmacéutica, con personas afectadas por los negocios de la farmacéutica, pero también estás en una novela en la que hay un entramado judicial que también te habrá obligado a hablar, de hecho, lo comentas al final en las España finales, con un montón de gente, y por eso es una novela que quizás te ha llevado mucho tiempo crear, construir, porque has tenido que documentarte mucho. Sí, efectivamente, al final es verdad, en los agradecimientos menciono a algunas de las personas que más me han ayudado, pero hay muchas otras, hay muchas otras personas que me han abierto su corazón y que me han contado muchas cosas, que me han permitido, por ejemplo, asistir a muchos juicios, especialmente en la Audiencia Provincial de Madrid y en la Audiencia Nacional. Yo he visto juicios, los he grabado, aunque a veces no está permitido, pero yo los he grabado, pero yo como no soy periodista, y luego no voy a utilizar esos datos reales exactos, y eso aparte es esencial. Es verdad que yo venía de Ana, en la novela de Ana ya había un proceso judicial, ya había una abogada, pero ahora he vuelto otra vez, porque claro, este juicio es muy distinto, es muy diferente, hay otra temática, hay otro planteamiento distinto, y he vuelto a hacer ese viaje que me apasiona, me encanta, bueno, es que lo digo algunas veces, pero es que a mí me encanta ir a ver un juicio, ya no solo para documentarme, sino como espectador. No he oído nunca, pero me encantaría también, una curiosidad. Pues debe ser, porque la mayoría de los juicios son audiencia pública y se puede entrar, la gente no lo sabe, y ya si es un juicio conjurado, yo te digo que es que no te lo pierdas, no te pierdas la posibilidad, porque es que es más interesante, en mi opinión, que ir al cine o al teatro, es algo apasionante. No hay muchos juicios conjurados, pero los hay, y tú vas a la audiencia provincial, a donde sea, preguntas, y dices, no, pues el próximo juicio conjurado está, no sé qué, y tú puedes entrar, hay unas partes del juicio, que el juez te obliga a salir, pero la mayor parte puedes ver el juicio en directo. Interesante, tengo que ir, tengo que ir. Bueno, la novela se abre, vamos a ir terminando ya, la novela se abre con una cita de Edmund Burke, te han preguntado mucho sobre ella, yo lo sé, pero es que es muy buena, y luego eso me hace pensar, esa cita me hace pensar en, ¿para cuándo los buenos nos vamos a revelar? porque vivimos en una sociedad en la que siempre estamos callados. Bueno, sí, la cita de Edmund Burke justo alude a eso, a algo que recorre toda la novela, que es como, ¿no? ¿Por qué no presentamos batalla? ¿Por qué no nos revelamos? ¿Por qué nos conformamos con todo? Bueno, yo no tengo la respuesta, así intuyo, intuyo que tiene mucho que ver con esta cosa de ir resolviéndolo urgente, ¿no? Y lo más cercano quizás. Eso es, llegar a final de mes, ayudar a nuestra familia, pagar la luz, y entonces como que vamos tapando ahí parches, vamos sobreviviendo de alguna manera, cada uno con lo suyo, y no nos paramos, y no tenemos tiempo, y no tenemos quizás fuerzas, para dedicarnos precisamente a eso, a revelarnos, a mejorar el sistema, a mejorar la sociedad, y bueno, pues yo creo que es muy necesario, porque al final el sistema no es un ente que está allí al fondo, no, el sistema somos tú, yo, somos nosotros, y si no hacemos nada, pues no va a mejorar, es imposible, porque, fíjate ahora que estamos en campaña, o en pre-campaña, o en lo que sea, ya no sé ni en lo que estamos, pero, pero que decimos, esta clase política que tenemos en general, vaya clase, bueno, pues a lo mejor es que es un reflejo de una sociedad que no está muy movilizada, y que no tiene ganas de, entonces, oye, vamos a mirarnos al espejo, y bueno, cada uno desde su sitio, yo hago ficción, hago novela, y desde ahí intento lanzar estas preguntas, y sí, invitar a revelarnos, sí, sí que invito desde la novela a decir, oye, que sí, que merece la pena, de verdad. Es que solamente hacemos quejarnos, pero después no nos movemos, no nos movemos. Bueno, última pregunta, Roberto, futbolísimo, la colección de historias para niños, para jóvenes, fue llevado a televisión, Ana también, ¿qué sensación tiene uno cuando después de escribir una novela se sienta delante de la tele y ve su historia en audiovisual? Pues es una sensación, de nuevo diría contradictoria, siempre, siempre, hay algunas cosas que dices, esto no es lo que yo, o sea, esto no es lo que yo había escrito, es imposible que sea, porque es que es un lenguaje muy distinto, es que una novela, donde llega una buena novela, perdóname, que te lo voy a decir, y yo he hecho mucho cine, donde llega una buena novela, jamás va a llegar el cine, en la televisión, es imposible, porque en la novela, pide al lector una implicación, que tú pongas, que tú te imagines, cómo es el personaje, cómo es el sitio, cómo es, y en la televisión, el cine, ya te lo da hecho, entonces es imposible, más allá de eso, yo estoy contento con mis adaptaciones, por ejemplo, en Ana, claro, Maribel Bardú, a mí me encanta el trabajo que hace Maribel, me la imagino como Ana Tramel, perfectísimamente, y me encanta, pero es normal, que sean, dos lenguajes tan distintos, que siempre, cuando tú has vivido, y yo mis novelas, pues bueno, pues sí, personal y muy intensa, pues siempre se te queda una cosa de decir, pero creo que eso, a cualquier autor, que escriba de verdad, desde algo personal, le ocurre, y no estoy protestando, tras mis adaptaciones, porque ya te digo, que en general, creo que han sido bastante buenas, pero es otra cosa, es que es otra cosa, es que nunca va a llegar. Es que es difícil compactar una novela, en la que ocurren tantísimas cosas, en un producto de hora y media, por ejemplo, o en una serie de X capítulos. O ni siquiera en una serie, sí, efectivamente, es que nunca va a llegar. Yo esto que voy a decir, sé que habría mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero jamás una buena novela, o sea, si es buena, ojo, porque novelas malas hay muchas también, pero una buena novela, siempre va a ser mejor que la adaptación audiovisual, siempre va a ser mejor que la película o el libro que se base en ella, siempre, me da igual que sea de García Márquez, que sea de Artur Pérez Reverte, de quien sea una buena novela, siempre va a ser mejor que la adaptación, siempre. En cualquier caso, si te dicen, vamos a llevar la rebelión de los buenos a la tele, al cine, la respuesta sería sí. Bueno, la respuesta sería sí, depende cómo, o sea, sería, de verdad, sería sí, pero vamos a ver cómo, vamos a ver cómo, porque es que ahora, también yo a veces leo algunas cosas de algunos autores que me llaman la atención, como, lo mejor que ha pasado en mi vida, a mí es escribir una novela que llega a los lectores, que ha emocionado a los lectores, que luego, además de una adaptación audiovisual, es otra parte del viaje que puede ser muy bueno, pero no es lo mejor que le puede pasar a una novela, no estoy de acuerdo en absoluto, no, de verdad, te lo digo. Bueno, Roberto, muchas gracias por atenderme, ha sido un placer tenerte, charla contigo, conocerte, y esperemos que nos veamos en los próximos encuentros. Yo espero que sí, además Sevilla ya para mí, Fernando Lara, con el premio tienes ya que volver, tienes que volver, muchas gracias.